Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora, lo que Putin observó y Xi Jinping debería ver. El jefe del Kremlin cometió un error estratégico fundamental por invadir Ucrania. ¿Está Beijing evaluando ese mismo escenario? No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Desde el 24 de febrero pasaron ya 405 días, en lo que se suponía por parte del Kremlin y la mayoría de los analistas, sería una operación relámpago que terminaría con la caída de Cube en pocos días. El gobierno ucraniano no solo logró resistir la brutal investida de Vladimir Putin, sino también mostró al mundo de qué estaba hecho y cuánto defendería su soberanía. Ese fue sin dudas el primer error táctico estratégico que cometió Putin al adentrarse a Ucrania sin una inteligencia lo suficientemente eficaz para advertirle que su objetivo se había estado preparando para esta incursión militar desde hace mucho tiempo y que sus aliados occidentales le proveerían el material necesario para resistir y contraatacar. Pero el error más importante que cometió Putin no estuvo solo en el campo, donde su promocionada potencia militar terminaría supuestamente aplastando a su rival en pocos días, sino en las consecuencias que acarriarían su decisión. Como resultado de la arbitraria cometida en varias ciudades de Ucrania, Rusia despertó el espanto de todo el planeta o de la mayoría del globo. Mejor dicho, China está de su lado. Ese espanto generó rápidos movimientos, sobre todo sus principales y más próximos vecinos, Suecia y Finlandia, que se aproximaron a la organización del Tratado del Atlántico Norte de manera casi espontánea. Un acto reflejo que provocó la intención contraria a lo que pretendía el neonsar ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y vamos con más noticias. Pero ya se estaban integrando y ha participado en reuniones como invitado especial, reuniones que eran propiamente rusas. Ahora lo que tenemos es cada vez más un, digamos, un cierto conglomerado por llamarlo de alguna manera de países que están más o menos relacionados estrechamente, aunque cada uno pueda tener sus intereses y tal, y que se oponen frontalmente a la política de Estados Unidos. Y esto va desde Bielorrusia y Rusia a China, a Irán o a Corea del Norte. Es decir, por quitar los más conocidos. Arabia Saudí se está sumando a una velocidad de crucero a estos países, junto con muchos países del Golfo, como Emiratos Árabes, que no olvidemos, ha estado haciendo, eso lo conocéis bien vosotros, el juego a los rusos, utilizando Emiratos Árabes para comprar y vender un montón de cosas. Y así evitar las sanciones. Es decir, que cada vez hay más países que se van apoyando en este grupo de algo heterogéneo, porque no es como la OTAN o la Unión Europea, que son organizaciones más cerradas, más integradas. No, aquí no, pero que se oponen a Estados Unidos y que ya están hablando abiertamente de que van a crear una moneda alternativa, cosa que llevará mucho tiempo, porque no se hacen dos días. Una moneda alternativa al dólar que termine desplazando al dólar. Es decir, en ese sentido, cada vez vamos a ver más esa ruptura del mundo en dos bloques y esto va a una velocidad que realmente ni nosotros mismos, de los que nos dedicamos a ver estas cosas, pensábamos que iba a ir tan rápido. Bueno, Fernando, por cierto, ahora estamos viendo ya la ceremonia para la entrada de Finlandia en la OTAN. Vamos a ver si podemos ver la imagen que nos llega en directo, porque me parece que ya van a alzar la bandera de Finlandia en esa reunión de ministros de exteriores en la OTAN. Bueno, ahí lo tenemos, para que lo vean ustedes en directo, imágenes que nos llegan directamente desde Bruselas. Ahí lo tienen, alzando la bandera de Finlandia en un día, como les contábamos, donde el país ha sido ya reconocido oficialmente como miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica y donde Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha advertido, entre otras cosas, de que claro, al ser miembro ya aplicaría ese famoso artículo 5, en el caso de que Finlandia, como miembro de la OTAN, sufriera un ataque por parte de un país externo a la OTAN, todos los países de la Alianza Atlántica actuarían. Y bueno, mientras seguimos viendo en directo esa ceremonia donde estamos viendo la bandera de Finlandia, bueno, pues ahí con el resto de banderas de miembros de la Alianza. Fernando, también quería preguntarte por otra cuestión, que no tiene tanto que ver con esto de la OTAN, pero sí con Rusia y el acuerdo del grano y de los fertilizantes, porque, por ejemplo, respecto al acuerdo del grano, hemos conocido estos días que hay varios productores que han abandonado Rusia, productores de grano, por ejemplo, Louis Dreyfus, que va a dejar de exportar grano a partir del día 1 de julio. Y luego también en el tema de los fertilizantes, tenemos ya algunas informaciones que apuntan a que no se estaría cumpliendo del todo ese acuerdo. ¿Qué información tienes al respecto de lo que está pasando en el acuerdo del grano y también en el acuerdo de fertilizantes? Bueno, decir simplemente con el tema de Finlandia y la OTAN, es decir, que podemos decir sin temor a equivocarnos de que Finlandia, ingresando en la OTAN, ha hecho la mayor estupidez geopolítica por lo menos en los últimos dos siglos. Finlandia, que era un país neutral, no tenía problemas, como le pasa ahora mismo a Austria, que sigue siendo un país neutral y que no tiene que enviar armamento ni tiene que seguir los dictados de la OTAN. Es decir, ha hecho la mayor estupidez. Finlandia no ha tenido problemas nunca con la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Era un país neutral, se llevaba bien con todo el mundo. Ha hecho, yo digo, la mayor estupidez histórica. Veremos cómo lo paga, porque lo pagará, ¿eh? Quiero decir, y no tanto porque los rusos vayan acá a acosarles y tal, sino porque la OTAN se va a meter de cabeza en su territorio y eso les va a poner a un peligro tremendo. Sobre todo si ponen o intentan poner armas tácticas nucleares en Finlandia. Eso sería el fin de Finlandia, directamente. Pero bueno, a lo que me preguntabas, que me enrollo y me voy por otro lado. Yo creo que todo el tema del acuerdo del grano, fertilizantes y tal, ha estado muy manipulado en el sentido de que se intentaba… Acordaros, todo esto, lo que se decía desde el principio era, no, es que el tercer mundo va a pasar un hambre tremendo. Los países pobres que se quedan sin granos, sin fertilizantes y tal, unas hambrunas horribles y tal. Luego al final lo que se ha visto es que, sobre todo el grano, también en buena medida los fertilizantes, iba a Europa, fundamentalmente. A África no ha llegado nada. Es decir, han llegado cuatro cosas. Es decir, cuatro sacos de grano. Es decir, al final lo que era era una manera más o menos encubierta de que Ucrania pudiera suministrar granos a la Unión Europea, a los europeos. Es decir, que entonces de ahí que haya habido muchas protestas y que al final haya habido tensiones, haya prorrogado por creo que por 60 días y que al final, bueno, esto se mantiene porque a pesar de las protestas y tal, le interesan a todos. Es decir, le interesa a Ucrania, le interesa a Rusia, le interesa a Turquía, que es muy importante porque es país de tránsito, es decir, y hay que controlar los estrechos. Y bueno, la cosa puede ser eso, seguirá dependiendo de cómo la situación en Ucrania, desde el punto de vista militar, geopolítico, evolucione en estos tiempos. Cada vez el grano va a girar más, eso sí que os puedo decir, va a girar más hacia el oriente, es decir, hacia China, por ejemplo. Como sabéis, China es un país que debido a la magnitud tremenda, esos 1.400 millones, aunque tiene mucho de todo en general, pero necesita más, necesita más gas, más petróleo, más grano también. Con lo cual todo ese grano cada vez va a ir más a países como China. Y no olvidemos que al final este desacoplamiento que se está habiendo entre Occidente y el resto del mundo va a hacer que en determinado momento el grano deje de circular, aunque sea indirectamente, hacia Occidente. Con lo cual nos tendremos que buscar otras fuentes, en el caso de Europa, donde Estados Unidos no tiene ese problema, nos tendremos que buscar otras fuentes de suministro de grano. Es decir, que no nos damos cuenta de que nos estamos poniendo las, bueno, nos hemos puesto las autosanciones más absurdas y terribles de la historia de Europa. Es decir, y ahora encima la señora von der Leiden ya está preparando para que nos pongamos las autosanciones que terminarán de destruir Europa contra China. Pues ya, esto nos hemos aficionado a autosancionarnos, una cosa no se entiende. Y ya está preparando el terreno, después de un discurso que hice el otro día, bastante terrible contra los chinos. Y eso que, por otro lado, estamos mandando en peregrinación desde que fue Pedro Sánchez a un montón de políticos europeos y tal, allí a hablar con Xi Jinping. Los chinos alucinan, ya te lo digo yo, con los europeos que querrían que tuvieran una independencia estratégica, pero que saben que no la van a tener, por lo menos en mucho tiempo. Y las autosanciones contra China, esas liquidarán a Europa, nuestro principal socio comercial. Ya digo, el grano girará hacia Asia. Hacia, no sé si dentro de dos meses, cinco, a finales de este año, pero irá girando, irá girando y nos quedaremos sin grano. Bueno pues, Fernando Moragón, experto en geopolítica, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, hablar contigo y comentar todos estos temas en directo, porque bueno, ya sabes que al final esta ceremonia de alzar la bandera ha sido justo en ese momento. Así que gracias por estar con nosotros entonces, Fernando. Gracias a ti, Marta. Como siempre, un placer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. Gracias. Gracias.